Amigos y familiares, león el último adiós este martes a el único leyenda de la lucha libre en la ciudad. Jorge Maya, nombre del luchador que también se desempeñó como agente de tránsito, fue despedido con homenaje al pasar su cortejo fúnebre por la delegación de tránsito municipal. Asimismo, su féretro fue trasladado al ring de la arena Colise, donde se le brindó un minuto de aplausos, despidiéndose así del cuadrilátero en el que alcanzó la fama.